Fue un balance, digámoslo así, en la mitad, un balance que nos deja como el sinsabor de haber podido saber un poco más de cosas con respecto al equipo. Se nos presentaron muchas vicisitudes, sobre todo dos caídas al inicio del descenso y otras dos caídas finalizando. Eso nos dio la posibilidad de tratar de que el equipo se reestructurara en la forma táctica para afrontar la última etapa. Siempre estuvo marcada por el control del orgullo paisa, quien tenía superioridad numérica. Esta superioridad numérica marcada por hombres mezclados entre sub-23 y élite y eso en ciclismo es muy importante, tener tantos hombres para controlar. Al final, Bernardo, faltando 50 metros, tuvo que afrontar la carrera sin tanta ayuda para poder estar ahí en la genera al final. Para nosotros nos deja un balance positivo en la forma física, de acuerdo a los retos que tenemos y en el punto de forma que queremos alcanzar. Da tranquilidad el aspecto que el grupo sub-23 ya ha venido cogiendo la mejor forma. Por aspectos de caídas, los que estaban peleando la general ahí en la parte de la sub-23, pues nos vimos relegados, pero son factores ya externos. Pensamos que de aquí a lo que viene la vuelta y el compromiso de la vuelta sum-23 y la vuelta al Tolima, pues podemos hacer grandes cosas. Más allá de evaluar, digamos, la distribución del equipo, la forma con la cual actuó, me quedo también con la permanente lucha que mostró el equipo por estar en las primeras posiciones. Gracias. 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 Gracias.